De que manera de esto es particular Vos no sos más simple que una partícula No lo puedes hacer, no tenés actitud Y mi verdad es que tú vas a hacer tu rap Y tu rap te va a volar y te va a dejar estallado Tengo rap tranquilamente y no te quedas más que trabado Me gancho de tu vieja porque estoy reservado Pero bueno, la verdad le dejo 50 guachos Porque me la gancho de cualquier manera La verdad me pino, lo combino La gancho de cualquier manera, mi rap se supera Y a tu vieja le dejo 40 pibitos La gancho de cualquier manera, mi rap se supera y a tu vieja le dejo 40 pibitos Yo tengo la técnica y guachita con pibitos Este rap desarme, dice que traiciona así La pilanesa de pollo por la de carne, gordo va Yo tengo estilo, mi nene ya casa escuela Lo único que sabe de traición es cuando la dejaste a tu vieja plantada Por comerme el guiso de tu abuela, mi hijo Quiere rapear como se rima Flow clandestina y yo que la rima Este rapero no puede meterle Si se va me bajo el cierre y se abre tu vagina Estoy rapeando siempre y este va a singa Quiere rimarla con estilo y busca el taringa Para tratar de ganar alguna roda Y el gordo mira otro lado, está buscando mi poronga Que está en el árbol Aplausos gente Mira, 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 mira Flow que viene clandestina y no podes hacerlo Me cago en tu rima Te saco una foto la mina Gente flash a hacer Biggie Small tratando de comer comida de Argentina Gordo boludo, vos sos alta puta Habla de particular, de gallar a mi mamá Tomatela hijo de puta Si es porque tu mamá es tan zorra Agarró e inventó tocamasutra La concha de tu madre Gordo te dudo Yo tengo estilo y tu achudo No entiendes que boludo Ay, pelotudo Porque se enredaron tu teta Hicieron la llave de sudo No entendiste Flow que te piste, vas triste Gordo te mato, pedazo de Hitler Tu virginidad es como el bigote de Hitler Porque nadie lo quiere Salir a la calle no te lo permite Guachín, te pido perdón No te prestes atención Eso es lo que hago, tarado Cuando rival es inferior No lo puedo hacer y no pido permiso Puchina en técnicas, ese es mi guiso No lo puedo hacer, agarré camasutra Voy a tu placer, es normal que tu mamá sufra No lo puedo hacer, es mi estilo a vos que sufra No lo puedo hacer porque esta estructura va con intención No te la has tentado, soy cebado y vos, tarado, vas a perder Y ahora presta atención Que es tu muestra que tienes en frente, soy satanás Voy con tu mamá al rat No te la has pedido y vos te comes tus trabas, papás Tipo de mierda y la verdad no la aceptás ¿Qué quiere decir? Si sos tan tarado, tierra te espanta, brado No lo puedo hacer, la verdad, te quedas grabado Me cacho a tu vieja, también falta que me la he agachado Lo digo en presente de tu brazo Vos sos Antonio, me estás cuadrado Es que te garche a la mamá de todo Pulao, 3, 2, 1 Garcho, vengo a poner eso Yo, yo, yo Tengo el estilo nomás que te duela Tengo el estilo hoy semana La verdad no traicioné a mi abuela Sino que traicioné a tu mamá cuando me garche a tu hermana No lo puedo hacer, este rapero se traiga a mi poronga Y te demuestro mis ideales Es que vos estás en crisis verbal, men No lo podés hacer, te puedo matar De cuna Tengo rato aquí la mente, la verdad, estas horas te junan Pero no importa, tengo el estilo, soy el mismo Guacho, a vos no te ganas acá, ni el favoritismo No te van a regalar la batalla, no tenés agallas Es normal que estés sin flash en la batalla Pero tengo el estilo y la verdad vos te ahogás Estás en el aire, es vital en la batalla No tenés agallas y me voy a garchar Cuando entro en el ritmo decís soy lo mejor No entendés con el estilo predicado Soy predicador Este dice que salió con mi hermana Y ella te traicionó No voy a traicionar a ella porque te vendió Ricardo Ford el chocolate de su fábrica Mi rima sola estática La mentalidad, la cualidad Esquizofrénica, simétrica, es encuántica Voy a rapear Mi vieja sufrió cuando fuiste a mi casa porque te tuvo que cocinar Gordo boludo Tengo el estilo y no lo ayudo No podés hacerlo con el ritmo, te degollo Este dice que no me presta atención Obvio el gordo bajón estaba fichando enfrente el parripollo Gordo mutante Ve para allá y clausuran los restaurantes La mierda de Lander Es lo que se pudre Acá no hay favoritismo Ante Cuidado, yo gente Cuidado, tres, dos, uno Pásame, ven Go, baby